Alias Carmen decidió abandonar las filas del Frente de Guerra Mario Vélez de las FARC. Desde los 16 años fue reclutada por ese grupo subversivo en donde estuvo por 18 años. Hoy esta mujer asegura que desde el secretariado tienen la orden de aumentar el reclutamiento de menores de edad para fortalecer esa estructura armada y legal que delinquen las zonas del nordeste y norte de Antioquia. Los más ingresos ahora son menores de edad, porque ellos dicen que los menores de edad son los que son el mejor futuro, porque ellos llegan niños y se acogen a muchas cosas. Semanas antes de su desmovilización, alias Carmen vio entrar los últimos menores de edad al frente, aparentemente procedentes de la vereda Las Conchas del municipio de Anorí. Como dos meses habían llegado cinco menores de edad, los ingresaron por Anorí, y entonces no sé, porque yo llegué y los vi ahí, pero no tuve la oportunidad de hablar con ellos. El ejército, que confirma la información suministrada por la desmovilizada, asegura que aparte de denunciar ante organismos internacionales el reclutamiento de menores, también busca fortalecer campañas contra ese flagelo en municipios de alto riesgo. Es preocupante esta situación, entendiendo que todas esas organizaciones están vulnerando el derecho de los niños. Municipios del norte y nordeste de Antioquia como Anorí, Campamento, Briseño e Ituango son los más afectados por la guerrilla para reclutar menores. Allí las autoridades departamentales y militares adelantan campañas de prevención.